Este fin de semana, Blazing Bus cuenta con servicios para estandarte de hierro, además de servicios Sherpa, Paro, Caso, Raid y lo que necesites. La página cuenta con más de 33 mil reviews. Utiliza mi código SIRZ5 para un descuento extra. Comencemos con el video de Shure, muchísimas gracias a los que esperan este contenido. Nos vamos a la zona muerta europea y en Cala Sinuosa, aquí vamos a encontrar a Shure de forma muy sencilla. Bien, aterrizamos en el caos y en la parte de arriba donde están todos estos, estará Shure. Ok, si eres nuevo jugador, tenemos una buena opción a la vigilante, un pulso de armazón agresivo, que tiene buenos resultados y ahora que van a nerfear sin tiempo para explicaciones, te podría servir bastante. Además dispara una ráfaga de 5 proyectiles y cuando matan a un aliado cercano, ganas regeneración de salud y aumentas la velocidad de movimiento. Y cuando eres el último en pie, el rendimiento de esta arma aumenta. Igual tiene bonitos diseños por si te interesa y te sobra la plata. También tenemos hielo, no es muy relevante, no es muy top, realmente no es meta, pero bueno, si te gusta usar mucho las granadas, aumenta la regeneración de estas mismas, del mili y de la esquiva, simplemente corriendo. Si es un mapa grande, estaría bastante bien, llegarías con más habilidades que los demás. Luego tenemos fortaleza craneal. Este chico era muy famoso hace mucho tiempo, antes de que nerfearan la carga de hombro, porque en días más oscuros, la carga de hombro mataba de un solo chingadazo, sin necesidad de un exótico. Por lo cual, cuando te ponías este, matabas a todo mundo con carga de hombro y esta se regeneraba de forma automática. Pero a día de hoy no creo que sea tan rentable. Primero, porque no vas a matar en crisola a ningún cabrón con carga de hombro, al menos que tenga poca vida. Y segundo, no te beneficia como los sínteses, los anteos y un chingo de exóticos que están bien rotos. Esto simplemente lo recomiendo en PVE para matar lacayos y estar spameando tu carga de hombro. Sobre estadísticas, también está bastante mal, muy, muy mal de hecho, por lo cual lo dejamos pasar. El de hielo no lo mencioné, pero tiene buena recuperación, 25 puntos. Bien, luego pasamos con corona de tempestad. Este casco se utiliza en subclase de arco, ya que los golpes finales con habilidad de arco o electrización, aceleran la recarga de tus habilidades y prolongan la duración de la super trance tormentoso. Tampoco es tan top, ni es usado, ni es tan famoso. Y bueno chicos, sobre las armas, solo tenemos quizá una opción. En este caso podría ser solitario la pistolita, con todos los nerfs a los subfusiles, especialmente al buff, que van a tener las pistolitas en el alcance. En la siguiente temporada, si no tienes una buena opción, esta te puede servir. Tiene un montón de rango, demasiado exageradísimo, créanme. Si le ponemos munición de rebote, ponemos más estabilidad. Calibre superior, 79 de alcance, no lo necesita. Por lo cual simplemente le cambiamos el cargador. Obra maestra de alcance, impacto rápido está bien. Y mejora deslizante, aumenta el alcance y la estabilidad. Si no me equivoco, también la puedes encontrar con cargador mortal. Reitero, esta arma también podría ser para jugadores nuevos y que estén buscando una nueva pistola. Y bien chicos, sobre armaduras, esta armadura es de IO. Creo que era de las más bonitas cuando empezó Destiny 2, porque realmente había puras armaduras basura. Y especialmente el Hunter, que ahorita lo vamos a ver. En este caso, sobre estadísticas, el único que vale la pena es el casco. Buena fuerza, movilidad decente y buena resistencia. Las piernas no son tan relevantes. El pecho tampoco, aunque tiene buena recuperación y buena disciplina. Pero siento que podría ser mejor. Y los guanteletes, igual recuperación disciplina, pero puede ser mejor. Como que hoy Shur dijo, si eres nuevo jugador, 20, porque te vas a rayar. Solo si eres nuevo jugador. En el caso de la armadura del Hunter, me gusta. Tiene diseños hermosos como el distintivo. Realmente, si no jugaste Destiny 2 en sus inicios, que bueno. Pero bueno, ahora está la opción de que compres este chulo y hermoso distintivo. Vean solo el detalle. Dios, qué guapo estaba esta chingadera. Y sobre armaduras, bueno, los brazos, buena recuperación, buena disciplina, buena fuerza. No está mal, pero puede ser mejor. El pecho también, demasiada resistencia, demasiado intelecto, no sirve. Pero el distintivo, o el diseño mejor dicho, también está bastante bonito. Y sobre las piernas, bueno, las piernas nunca me gustaron. Siempre fueron como esta onda de Destiny 2, año 1. Todas fitness. Y sobre estadísticas, tampoco funciona. Casco tampoco. Y bueno, con el Titan, igual, el distintivo, God, está bastante interesante. Estadísticas, chicos. Guanteletes, están raros, pero en verdad podría funcionar. Tiene de todo un poco. El pecho es de lo mejor, chicos. Un montón de recuperación, buena disciplina. También la fuerza es importante a día de hoy con el Titan. El diseño no es el más bonito, pero en verdad tiene muy buenas stats. Me lo llevo. El casco, chicos, uff, chulada. También la puerca. Resistencia 25, intelecto 21. Si te interesa, no está mal, buena opción. Y las piernas, ok, ok, podría, no lo sé. Creo que le faltan más estadísticas. Pero igual, si no tienes nada bueno, tenlo en mente. Y sobre las armas, chicos, halcón de luna, está muy equis. La verdad, no funciona con ese alcance. Y DMT también está muy equis. Me falta estabilidad. Dicho eso, chicos, hasta aquí el video de hoy. Lamentablemente no hay pruebas de Osiris porque está el estandarte de hierro. Dios. Pero bueno, si les gusta el estandarte, disfrútenlo, pásenla chingón. No olvides dejar tu corazoncito para mantener a Shur vivo en este canal. Y dicho eso, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.